Estamos a cinco días del primer informe de gobierno del presidente y sé que sentimos que nos han dado informes cada tres meses, pero ¿qué les puedo decir? Nos han regalado, al menos para el próximo 1 de septiembre, la primera tanda de spots que nos adelantan la cachetada con guante blanco que nos quieren dar a todos los conservadores, opositores, expertos económicos, miembros de la sociedad civil, ciudadanos enajenados por esa tonta cosa que se llama realidad. No sé, vamos a verlo. Ahora sí llega de nueva cuenta ese día tan ansiado por los mandatarios de antaño. ¡El día del presidente! Bueno, Andrés Manuel va a tener como seis días del presidente en un año. Pero, en fin, va a ser el próximo 1 de septiembre, su primer informe. El día que todo se va a paralizar para poner atención en los logros y avances de nuestro querido gobierno, pero sobre todo de la persona que lo hace posible todo, de esa persona que lo hace posible, el presidente de la república. Y respetando las prácticas de antaño, aunque pues ya habíamos cambiado, ¿no? Los medios de comunicación se ven retacados en los anuncios oficiales de cara a tan distinguido el evento. Y déjenme decirles que no es por presumir. No es por presumir, pero en estos anuncios, el presidente pues le empieza a callar la boca a los supuestos detractores de la 4T sin necesidad de dar datos duros. ¿Quién necesita los datos duros? E incluso dándose el lujo de omitir verdades y hasta soltar uno que otro dicho piadoso. Vamos viendo a uno a uno de los spots y platicamos. ¿Les parece el primero? No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos. No ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Y el pueblo está bien feliz, feliz. Da gusto que este gobierno sepa tener en las miras lo positivo. A ver, ¿qué pasaría si fuéramos pesimistas todo el tiempo, no? Viviríamos en la realidad. Que en términos reales, los precios de la gasolina se han mantenido y no han subido a los precios que hubo el año pasado. Sí, y sí se entregan más apoyos a gente que lo necesita. Pero hay otras cosas que no son para presumir, especialmente en el impacto económico que tienen hoy. Que la economía, por ejemplo, eso le faltó decir al presidente, está estancada. En México está estancada. Crecimos el último semestre 0.0%. Cuando él en un momento prometió, el que le gusta tanto cumplir y ser un hombre de palabra, prometió que íbamos a crecer hasta el 4%. Luego le bajó y dijo con 2%. Luego hasta festejó un 1%. Y ahora con 0% pues cree que está bien porque no bajamos, no crecimos negativamente. Se cancelaron proyectos estructurales que han mermado la confianza de los inversionistas. Justo lo que necesita México. Confianza. Bajar la incertidumbre. Pero bueno, se cancelaron varios proyectos que eran prácticamente el indicador de qué tanto los inversionistas pueden llegar a nuestro país. Y se anunció un plan para rescatar la paraestatal Pemex que, ¿qué creen? No ha despertado el interés de los empresarios. Tampoco es por presumir, eso se le olvidó al presidente, los proyectos insignia del sexenio. Que carezcan, no sé el Tren Maya, que carezcan algún estudio elemental, medioambiental, costo económico, viabilidad económica, estudio de suelo. No, el Tren Maya no tiene eso. No se han dado, ni siquiera se han planteado con el suficiente tiempo ni con el recurso, dándole mucho más peso a satisfacer criterios políticos que técnicos. Y olvídense los económicos y medioambientales, ¿no? No es por presumir, pero ante la cancelación del NAIM en Texcoco, Santa Lucía, pues es la opción que nos queda. Y que por cierto, no nada más no es viable si no está detenida con amparos ante la Suprema Corte. Y ante la falta de planeación y en costos actuales y proyectados, ya va nada más en 174 mil millones de pesos sumándole todo el dinero que se ha tirado desde la cancelación de Texcoco. Digo, eso se le olvidó al presidente poner para presumir, ¿no? No habría que presumir tanto que para evitar el endeudamiento se hayan repartido tantos apoyos a diferentes secciones, a diferentes sectores en nuestra población. Y que se haya recurrido a prácticas recaudatorias incluso mucho más neoliberales de lo que tanto se quejaba que las que presumen que ya se habían terminado. Por ejemplo, quitarle apoyos a las madres que lo necesitaban, a los padres que lo necesitaban en las estancias infantiles. O dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Pensando que se va a solucionar dándoles el dinero directo cuando en realidad no. Y bueno, ni siquiera les cuento que no es por presumir el tema de desabasto de medicinas que hay en todo el país. Poniendo en riesgo a millones de mexicanos de forma indiscriminada. Bueno, sí, si tienes dinero y las puedes comprar, pues excelente. Pero si no sabes qué, te vas a morir. No importa qué edad tengas, no importa en dónde estés, en qué parte de este país. Eso se le olvidó poner a Andrés Manuel, ¿no? Porque la realidad pesa mucho más que la retórica y sobre todo que el mundo de Andrés Manuel. Vamos a ver el segundo spot. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensión millonaria para los expresidentes. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. ¿Seguro? Digo, si no, pregúntale al Bester o al Aida Sanzores, que la tienes tan cerca. Qué bueno que estamos en el proceso de una transformación pacífica, ¿no? Donde todos somos un pueblo bueno y sabio. Pero algo que no es para presumir es que experimentamos el periodo más violento en la historia de México. Y no se hagan borolas, que en junio de este año se registraron más de 17 mil asesinatos, mucho mayor que cualquier inicio de sexenio de los que hemos visto. Y no estoy diciendo que antes estábamos bien, solamente que hoy no estamos mejor. Y bueno, qué bien que haya reuniones para todos los días atender el gabinete de seguridad. Vamos a escuchar al presidente qué fue lo que dijo al respecto. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el gabinete de seguridad, el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. El presidente vive como en el 2016 y todos en el gabinete estaban haciendo el Maniquí Challenge. O no sé por qué, pero no parpadeaban. Bueno, o sea, podía respirar, ¿eh? Ya nos dimos cuenta que sí tenemos secretario de Seguridad Pública. Ahí estaba, por si no se acordaban y piensan que el presidente hace absolutamente todo. Pero, en fin, ¿qué tanto? A ver, en datos reales, viendo la situación del país, ¿qué tan importante es que se reúnan todos los días a las 6 de la mañana si afuera es un caos? De verdad, ¿por qué no? A lo mejor cada quien se va a hacer su trabajo en donde tiene y se reúnen de una manera mucho más inteligente. Pero, en fin, todo sea para decir que hacen eso, ¿no? Como en las mañaneras. Por cierto, el presidente decía que ya no habían sueldos de 700 mil pesos, lo cual es una mentira. Bueno, ni los ministros o los jueces ganaban 700 mil pesos. Un poquito menos, pero, pues, qué valioso, ¿no? Salí a decir que ya nadie gana 700 mil pesos formalmente cuando, pues, nadie lo hacía antes. Pero, ¿qué creen? Independientemente de eso, el poder adquisitivo de los mexicanos sí ha disminuido. Es genial que no veamos al avión presidencial con el presidente. Lo malo es que no quiere decir que no exista. Y, por cierto, el avión presidencial no será utilizado por el presidente, pero lo estamos pagando, tú y yo, estamos pagando por su mantenimiento porque no lo han comprado y no lo van a comprar a como lo... O sea, no lo van a vender a como lo compraron. Seguimos pagando el mantenimiento del avión presidencial, que nos sale bastante caro en el estado de California, en los Estados Unidos. Este año se estima que se gasten 242 millones de pesos justamente para su mantenimiento y para tenerlo en el aparador. Que a nadie le interesa, nada más piensen que 242 millones de pesos nos hubieran caído excelentes, no sé, para comprar medicinas en el sector público, del sector salud, ¿les da una idea? O, por ejemplo, para combatir el sargazo en el sureste, ¿no? ¿No es suficiente? Bueno, perdón, pero no es para presumir que se descuide la seguridad del jefe ejecutivo de este país viendo que es el año más violento. Y en su cuarto spot, el presidente está muy feliz porque el pueblo bueno y sabio de México está de su lado y que también el poder legislativo y los empresarios. Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. El presidente dice que el poder político y el económico está tan separado que los legisladores operan con total autonomía cuando el Congreso tiene la mayoría morena. Es que no lo puedo creer. No, si no, nada más miren a Sergio Mayer. No, el poder económico está apartadísimo del poder, de los empresarios poderosos, de algunos medios que sí son parte del grupo de asesores del presidente, pero le echan porras de lejitos porque no entienden que los medios ahí no están para echar porras. Primero los pobres. Es lo que dice el presidente que aunque están en la mira del gobierno, tendrán que enfrentarse a la generación de empleos formales más baja desde el año 2012, con 35.228 empleos nuevos por mes. En 2017 la media era 66.000 empleos formales por mes. No sé si notamos ahí, hay algo raro. No es por presumir, pero la tasa de desempleo repuntó un 3.33% a 3.50% en lo que va este año. Y aunque unos podrán decir, ay, son unas céntimas, ¿qué tiene diferencia? Tiene mucha diferencia, porque si seguimos así, realmente no sé a dónde vamos a llegar. Yo no creo que México vaya a salir adelante nada más porque nos entreguen dinero de parte del señor Andrés Manuel López Obrador. En fin, si se cansaron de esto, pues no se preocupen porque van a estar bombardeados los siguientes días por otros spots que no sabemos si son comedia, si son hechos para hacernos reír o simplemente para hacernos llorar. Pero siempre hay un tuit de Andrés Manuel del pasado y dice 27 de agosto del 2014, ay, cuánta razón, cuánta razón siempre ha tenido el Andrés Manuel del 2014, ¿no? ¡Suscríbete al canal!